Dos unidades del Servicio de Transporte Público de la Ruta Chilapa-Chilpancingo, en Guerrero, fueron incendiadas por civiles armados en distintos hechos en Chilpancingo. Foto, Noticieros Televisa, incendian transporte público en Chilpancingo, Guerrero 1 De acuerdo con Reportes de la Policía Estatal, Región Centro El primer incidente ocurrió minutos después de las 7 de la noche en la terminal de pasajeros de la Surban de la Ruta Chilapa-Chilpancingo. Ahí, civiles armados dispararon contra una de las unidades y después le prendieron fuego. Foto, Noticieros Televisa, incendian transporte público en Chilpancingo, Guerrero Minutos más tarde, otra urban de la misma ruta fue incendiada sobre la carretera federal Tix de la Chilpancingo, a la altura de la colonia Indeco. Suman 11 muertos durante periodo vacacional en Guerrero En las primeras tres semanas de vacaciones, 11 personas han muerto en el estado de Guerrero, 9 de ellas ahogadas y 3 en accidentes carreteros. Además, se han brindado 197 auxilios en playas entre rescates acuáticos, asistencias médicas y localización de personas, 5 personas en playas en Acapulco y una más en una alberca. Tres personas más que hemos registrado en lo que es Costa Grande, destacó Marco César Mayares, secretario de Protección Civil de Guerrero. ¿Qué medidas toman ustedes de precaución? En la orillita, por ejemplo, yo que no nado muy bien no me voy hasta allá nada más por aquí en la orillita, comentó Ana Rodríguez, turista de Ciudad de México. Para reforzar la vigilancia de las playas fueron contratados más de 20 guardavidas que sumarán a los 200 que ya están desplegados. Son un promedio de 26 unidades acuáticas desde jet ski, lanchas, motocicletas de reacción, cuatrimotos, vehículos específicos para la playa. Autorizamos la contratación de 22 elementos para el municipio de Acapulco para la zona de la que es la bahía de Acapulco, destacó el secretario Mayares. Estamos muy cuidados por parte de lo que es el patrullaje de aquí de la costa. Siempre he visto seguridad dentro de las playas, refirió Selena Araujo, turista de Ciudad de México. La Secretaría de Protección Civil del Estado informó que en la Autopista del Sol han ocurrido el incendio de dos trailers y por accidentes carreteros 19 personas han resultado lesionadas y tres fallecidas. Para atender emergencias han sido desplegados 445 elementos operativos y 60 vehículos entre ambulancias, camiones de bomberos y unidades acuáticas, hasta el momento más de medio millón de turistas han visitado el puerto de Acapulco, cuando aún faltan tres semanas para que culmine el periodo vacacional, 16 años de cárcel a dos homicidas de policías en Guerrero con información de Janos y Garcias.